Y bueno, pues le presentamos un disquito en vivo de puras románticas Y vamos a comenzar con esto que se llama Disculpe usted, dice ¡Ese! Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que alguien se renata Que la despierte y con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso la mata Disculpe usted, no quiero molestarlo Yo creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierte y con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Y que nunca cruce por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso la mata Y eso, mi amigo, eso la mata Me quedó Eso